Música No me cuesta cuando desaparece con el aire Todo lo que toco se destruye y se va Paso todos los días por el mismo estado Cuando yo sello todo el mirar Me doy cuenta que ya nunca había con nadie La gente que pasa afuera no importa Esta es la sensación, no creo en nada Mi amor primera de la casa va a llorar Ahora vuelvo con las cartas Que un día me hicieron perder Mendo fuego por la luz Que me demuestra que fue donde estoy La noche que llena me dice que debe pagarme Noche que blanco que porta soledad Y la sensación, no creo en nada Cuando yo sello todo el mirar Me doy cuenta que ya no creo en nada Que no fue el enamorador Que me demuestra donde estoy Que me doy cuenta que ya no creo en nada Que me doy cuenta que ya no creo en nada